Regresamos con este cierre de la información local y regional. Bueno, pues es el tema que nos va a ocupar seguramente al menos dos días a la semana. En el lapso de una semana han sido detenidos siete vehículos que prestan el servicio de taxi ejecutivo. La cifra contrasta con la de 2014. En 12 meses sólo se detuvo a 16 automóviles que trabajaban bajo esta modalidad. Así lo dio a conocer el secretario del Gobierno, Antonio Salvador García López. Aunque el número de vehículos asegurados ha aumentado desde que Uber entró en operaciones el 27 de octubre pasado, el servidor público sostuvo que no se trata de una persecución contra la empresa internacional. Además, no pudo precisar qué compañía pertenece cada uno de los 16 autos que hasta ahora han sido multados. Cabe señalar que la compañía Taxitel ofrece el llamado servicio ejecutivo desde hace más de dos años. Ante esto, García López señaló que desde el punto de vista jurídico el servicio de taxi ejecutivo es ilegal, por lo que la obligación del Gobierno es detener a los vehículos y ponerlos a disposición del Ministerio Público. Acotó que el Gobierno del Estado no ha establecido comunicación con Uber, dado que los directivos de la misma no se han presentado en las oficinas de su administración. Puntualizó que el gerente comercial de Uber para América Latina llamó por teléfono para solicitar hablar con él, pero este tipo de asuntos no se manejan de manera telefónica. Vamos a escuchar lo que dijo Antonio Salvador García López, secretario de Gobierno. Ya el Ministerio Público definirá si existe delito o no hay delito, y también la imposición de la multa le corresponde a la autoridad administrativa. Y vuelvo a insistir, como dije ayer, no hay línea, no hay señalamientos, no hay focalización de detener a Uber, es contra quien preste un servicio público de taxi, de servicio de transporte de personas que no tenga permiso.